Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad No puedo hacer más que postrarme y adorar Y cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído Me asombro de ti y no me quiero conformar He probado y quiero más Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Entonces el tema de hoy es esto, la amistad Vamos a ver un concepto muy general La amistad dice, nace cuando las personas encuentran inquietudes y sentimientos comunes Hay amistad que nacen a los pocos minutos de relacionarse y otras que tardan años en hacerlo ¿Me explico? La amistad es encontrar sentimientos, cosas en común ¿Qué tienes tú en común con Vladimir? Pues a estas no nos hemos conocido Hay que buscar las inquietudes ¿Qué tiene en común con la hermana Patricia? Pues no, o sea, casi no O sea, si nos vemos aquí pero no, así, bueno, no platicamos así de, como de agradecer o sea Voy a apelar a lo que dice el pastor, vamos a subirle un poquito ¿Cuánto tiempo lleva aquí? Un año Un año ¿Cuánto tiempo llevas aquí, Pat? Ya tengo varios años Varios años Y en un año no hemos podido sentarnos a platicar para ver nuestras inquietudes ¿Sí? ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Dos semanas Dos semanas Dos días, dos domingos Dos domingos ¿Qué tienes en común tú conmigo? Pues algunos puntos de vista que platicamos en una reunión que apenas tuvimos en la casa, ¿no? Un año Este, pues puede ser ese, ese vínculo Pensar solamente en Dios o platicar de Dios Muy bien Dice que tenemos que compartir, encontrar inquietudes, sentimientos comunes ¿Qué sentimientos comunes podrían tener entre ustedes? Hay que buscarlos ¿Sí? ¿Cómo pretendemos nosotros hacer la unidad o afianzar nuestra amistad? Si no buscamos las inquietudes ¿Sí? Si no buscamos la necesidad de cada uno A veces no entendemos ¿Sí? No sé, a lo mejor De diferentes puntos de vista o no sé Es lo que tienen en común diferentes puntos de vista Tú, Vladimir Tú, Vladimir ¿Qué conocemos al mismo Dios? ¿Son amigos ustedes dos? Comparten algo en común Conocen al mismo Dios ¿Sí? Y bueno, para no sé, 18, 15, no sé cuántos años tengan Les costó mucho trabajo decir Sí, somos amigos ¿A quién le gustaría ser amigo de Dios? O a todos Pero debemos de tener cosas en común ¿Qué podrían tener en común con Dios? ¿Cuál podría ser la relación que tienen en común nosotros como creyentes con Dios? Estamos buscando la unidad Buscando hacer la unidad El amor, la unión La obediencia La sujeción La mansedumbre La temblanza ¿Sí? Algo muy importante Que yo creo que a nadie se nos olvida La oración La comunión con Dios El rojo acudense El Espíritu de Santidad Que es el mediador Que es el que nos recuerda todas las cosas ¿Sí? Platicar con Él Platicar con Él Todo esto debemos de tenerlo en común Tú lo tienes en común Con Dios La hermana lo tiene en común con Dios Ella lo tiene en común con Dios Él también Allá también Ustedes también ¿Por qué no podemos ser amigos? ¿Por qué no podemos tener una unidad Si todos tenemos algo en común? ¿Por qué cuando nos sentamos a comer en la convivencia Cada quien Unos de este lado Otros de aquel lado Otros por acá Y otros por acá ¿Por qué cada quien forma un grupo? Todos tienen lo mismo en común ¿Por qué no todos reunirse? Y decir Oye fíjate que yo leí esta parte de la Biblia Y me quedé inquietado con esto ¿Tú qué opinas? ¿Sí? Ah no Fíjate que Yo pienso que es en esta cuestión De lo que habla el Señor Oye ¿Y a qué se refiere con esto? Todos tienen lo mismo en común ¿Por qué no hacemos la unidad? La voluntad tiene mucho que ver Sí El libre albedrío también Pero si nosotros todos buscamos tener el corazón de Dios Yo siento que porque Dios no nos ignora Y a veces sí O sea por decir entre los hermanos Si Bueno Yo en mi aspecto Yo siento Que sí O sea Pues los hermanos Como que Yo siento como que Oye si tú la pica O sea que No pone la atención Y Dios sí nos pone toda la atención O sea Y Dios está Está como el hermano Está grabando todo Ajá Y está prestando oídos Y dice Bueno que Aquí están hablando de la palabra Allá como que de la novela Acá O sea están hablando de cosas diferentes Y sucede Como sucedió cuando el Señor Jesús entró al templo Y sacó a todos los mercaderes Porque dijo Esta es casa De oración Es casa de mi Padre Y si estamos en la casa del Padre Estamos en la casa de oración ¿Qué debemos de hacer? Hablar el mismo lenguaje Hablar el mismo lenguaje Decían que la iglesia primitiva tenía Todo en común Todos anhelamos Y decíamos que Un pentecostés Llegue otra vez a nosotros ¿Cómo va a llegar? La Biblia en Hechos 2 Dice que todos estaban Unánimes En un mismo espíritu Orando Y nuestra unanimidad ¿Dónde está? ¿Tú sabes cómo se llama ella? ¿Tú sabes cómo se llama ella? Yo sé Porque lo estuve mencionando ¿Sabes tú cómo se llama la hermana que está en la puerta? No Su hijo La hermana ¿Me explico? O sea No lo sabemos No prestamos la atención suficiente Dios no nos ignora ¿Por qué nosotros lo ignoramos? ¿Por qué nosotros seguimos esperando A que Dios baje Que su Espíritu Santo descienda Y Él Haga la unidad entre nosotros? Cuando dice que Nosotros tenemos La voluntad De abrir la puerta Y entraré Sonaré Con ustedes Y ustedes conmigo Todos los días Cuando oramos aquí Le decimos Señor Ven aquí Señor Que tu Espíritu Santo Esté entre nosotros Señor Que tu autoridad Tu poder Tu unción Esté con nosotros Porque si todo eso lo pedimos Cuando termina la predica Y digo Amén Yo creo que se va la presencia Se va el Espíritu Santo Se va la unidad Porque entonces Ya cada quien Agarra su rincón Y cada quien Busca un espacio Para sí Algunas Me tengo que ir Llevo prisa Tengo otras cosas que hacer ¿Me explico? ¿Por qué razón entonces? O sea A veces Dios No Nosotros buscamos Una comunión con Dios Buscamos orar Buscamos predicar Buscamos Ayunar Buscamos La revelación Buscamos el entendimiento Buscamos acercarnos a Dios Pero acercarse a Dios Dice algo muy Tan sencillo Como esto Hay una parte En la escritura Que dice Si dos Si dos Se pusieran de acuerdo Aquí en la tierra Sobre cualquier cosa Que pidieran En mi nombre Yo Os la ver ¿Alguien me puede decir Donde está ese pasaje? En lo que yo lo voy buscando Alguien Alguien Más diestro que yo En la palabra Porque yo no soy tan diestro Si nos pusiéramos de acuerdo Dos Aquí en la tierra Sobre cualquier cosa Que pidiéramos En su nombre Él Nos la dará ¿Cuántos de aquí Estamos de acuerdo? El uno con el otro ¿Cuántos le preguntamos Al hermano Cómo se llama O le dimos La bienvenida Porque estuvo aquí O dijimos El Señor te bendice Yo te bendigo En el nombre de Jesús Me da gusto que vengas Me da gusto verte aquí Porque eres una cara nueva Si Que bueno que el Señor Te haya traído ¿Cuántos de nosotros Nos acercamos Y nos dijimos Vino la hermana Y dice Ya llegué Me da gusto Vino la hermana Saray Que bueno Tarde y en ayunas Supongo ¿Verdad? O sea Tratar de recibirlo Lo mejor que se pueda ¿No? ¿Sí? Se puede Usted todavía se puede Pásale ¿No? Hay tiempo Buscar Buscar la unidad ¿Por qué? Porque no todos Lo sabemos hacer ¿Por qué razón? Nosotros tenemos que Dice Hay una parte De la escritura Donde viene la cena Del Señor El padre de familia Que organizó Una gran cena Y tenía una lista De invitados Le dijo a su mozo Ve Y trae a los invitados Avísales Que ya Es tiempo De comer ¿Sí? ¿Qué sucede Cuando va Y visita a uno? ¿Y qué crees Que tengo cosas Que hacer? ¿Qué crees Que este Compré una yunta De hueyes Y tengo que ir A probarlos? Todo aquel Todo aquel Que vive En un campo Sabe que En la yunta De hueyes No se prueba Ya debes De saber Lo que estás Comprando O sea Ya debes De saber Lo que estás Adquiriendo Entonces ¿Por qué razón? ¿Me explico? ¿Por qué razón Nosotros Ponemos tantas Escusas Para poder Tomar una amistad Con Dios ¿Por qué? Alguien que me diga Rápidamente Una razón No hay amor Y llevamos como Siete años Predicándolo ¿No? Un año De que usted viene Unos meses Tal vez Dos semanas Predicando el amor La primera vez Predicando el amor Entonces No hemos recibido Nada No hemos recibido El amor No hay práctica No hay práctica Muy bien ¿Cómo se practica El amor? Haciéndolo Por hecho Tratando de hacer Algo por el próximo ¿No? Conviviendo Conviviendo Tratando de hacer Algo por el próximo Es verdad ¿Qué puedes hacer Por el próximo? Te pedido La necesidad que tenga Que está En el caso De darle algo Ayudarlo Lo que necesita Dárselo ¿No? Orar Por él ¿Cuántos venimos De aquí media hora Antes para orar Por los necesitados? Por los prójimos Todos podemos decir Yo oro en mi casa Yo también oro En mi casa ¿Me explico? No sincronizamos Nuestro horario Yo a veces oro A las 10 A las 11 A las 12 Depende A veces estoy orando En la hora de la comida Me extiendo En ocasiones Cuando el señor Me levanta Porque por mis fuerzas No es Vengo con los pastores A orar aquí Pero cada uno Tiene distintos horarios ¿Tú oras? Yo En las noches En las noches Vladimir ¿Tú oras? Usted hermana ora Usted hermana ora Ustedes oran Usted hermano A veces A veces Usted A veces Usted ora Cuando me despierta Dios Cuando me despierta Dios Muy bien Entonces Si todos oramos Tenemos algo en común Todos oramos Todos venimos A congregarnos Todos buscamos Al señor ¿Por qué razón No podemos convivir? ¿Por qué cuando Se hace un ejercicio Tan simple A ver Tómate De la mano De un hermano Y pídele Si tú no hicieres Las necesidades Pídele Que él te Exprese las necesidades Y oren juntos ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué nos agarramos De la mano Y cuál es tu necesidad? No, pues no sé Vamos a orar ¿Por qué? ¿Por qué no Empezamos a buscar? ¿Por qué no decir Saben qué? En esta semana Este Tuve conflictos En esta semana Mi trabajo Se complicó En esta semana El señor no Este No ha puesto el trabajo Ahí está Pero no lo he alcanzado El dinero No me alcanzó Esta semana Tuve una Una necesidad En cuestión de salud Mis hijos Tuvieron unas complicaciones ¿Por qué? ¿Sí? Podría atreverme A decir algo ¿Sí? Que tal vez Se experimenta Entre todos nosotros No queremos Tener la compasión De la gente Y confundimos El amor de Dios Con la compasión Porque es algo Similar Se expresa De la misma forma Pero no es El mismo sentimiento Estamos diciendo No tenemos amor Entonces ¿Qué tenemos? Compasión solamente 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 nos compadecemos De cada uno De nosotros Y el amor ¿Dónde está? Dice Juan 3.16 Todos saben Ese pasaje Porque de tal manera Amó Dios Al mundo Que envió A su único hijo A que muriera Por nosotros Todo el que en él cree No se pierda En la vida eterna De tal manera Amó No se compadeció Dios de nosotros No se compadeció De nuestras necesidades Él nos amó Tal cual Somos con todo Pecado De efectos ¿Sí? En una parte Yo le escribí Así fuéramos Del diablo ¿Sí? ¿Por qué Del diablo? ¿Cuántos de aquí Dicen mentiras? Nadie debe de decirlas ¿No? Se supone que todos Somos hermanos ¿Sí? Dice que Vosotros sois De vuestro padre El diablo Porque él miente Desde el principio Son hijos del diablo Los que mienten ¿Por qué nosotros Que no mentimos ¿Por qué no podemos Decir la verdad? ¿Por qué no podemos Decir Mi necesidad Es esta? ¿Por qué no podemos Decir Me voy a tomar Una atribución Hermano ¿Por qué Cuando alguien Porque yo lo hacía Cuando yo estaba En AA Que estuve cuatro años Ahí Yo llegaba Y yo le decía Padrino Tengo un problema Usted no sabe Y yo iba así Temblando Porque tenía ganas De fumar unas piedras Y yo le decía Padrino Necesito que usted Me ayude Porque yo no puedo Solo Porque tengo Una ansiedad Y un deseo De irme a drogar Ahorita Pero no quiero Me hace daño Estoy construyendo Mi casa Mi familia La voy a destruir Ahorita Necesito que me ayude Aquel Pon un café Ve a poner unas galletas A ver Platícame ¿Qué te sucedió? ¿Por qué razón? Te vino el deseo De drogarte Oh la verdad Es que mire Tuve unos problemas Y por mera casualidad Salí desesperado Y me encontré Con mis amigos Del vicio De la actividad Y pues no sé Se despertó en mí La obsesión otra vez Híjole Y lo primero Que dije Señor Concédenme serenidad Dios Concédenme la serenidad Para aceptar Las cosas Que no puedo cambiar ¿Sí? ¿Qué es lo que no puedo cambiar? A los que están allá afuera Sabiduría A no Valor Para cambiar Las que sí puedo ¿Qué es lo que sí puedo cambiar? Yo ¿Yo? Y sabiduría Para distinguir La diferencia Esa es una bella oración De doble A ¿Me equivoco o no? Sí, señor Y todo En cada junta En cada reunión Dicen lo mismo Dios Concéme serenidad Para aceptar Las cosas Que no puedo cambiar Valor Para cambiar Las que sí puedo Y la sabiduría Para distinguir La diferencia Ellos lo hacen Lo practican Nosotros que debemos De tener ese amor De Dios Porque te rescató ¿Por qué no lo hacemos? A veces es la confianza ¿No? ¿Nos excedemos De confianza con Dios? No, o sea Con las personas Yo a ese padrino Ni lo conocía Una vez llegué A un anexo No conocía a nadie Y toqué la puerta Y les dije Yo vengo de doble A Tengo una necesidad Estoy así De recaer Y yo iba temblando Y apenas Si podía hablar Tartamodeaba mucho Por la obsesión Mi mente No maquinaba Más que una lata Unos cigarros Un encendedor Y unas cuantas piedritas Encerradas en mi casa No pensaba En otra cosa Pero esa ocasión Yo recuerdo muy bien Que salí temblando Mi madre me vio Y se dio cuenta Lo que estaba pasando Y me habló Y me dijo Daniel ven aquí Yo le dije No mamá no puedo Ahorita tengo otras cosas que hacer Salí en la bicicleta No podía ni pedalear Lo único que pude decir Señor Tú guíame Señor Y estoy delante de Dios Y es verdad Cuando yo les digo Que yo le pedaleé A la bicicleta Y fui a parar Afuera de un anexo Cuando abrí los ojos Vi el anexo Y dije Ni modo Yo te dije Que me guiaras Aquí me trajiste Pues a darle Y yo le dije Hermano No tengo un problema Padrino Tengo un problema Este Tengo ¿Qué quieres que hagamos? No sé Pues ayúdenme ¿Quieres una junta de ayuda? Yo no sabía que era eso Pues échela No afecta No creo que me muera de eso ¿Me va a ayudar? Si te va a ayudar No sabes Es como una junta de ayuda Yo te levanta Porque te levanta Porque te levanta Entonces llegamos Y sucedió que Pasó el coordinador Aquí el hermano Tiene una necesidad Me subí a la tribuna Empecé a hablar Empecé a decirle ¿Sabes qué? Tengo una obsesión Me vino una crisis de ansiedad Y quiero drogarme Pero busqué refugio Encontré este lugar Allá se dice algo muy Este Cotidiano Y yo les dije Les echo humildad Que me den la junta de ello Yo no entendía ese concepto No Y después lo fui entendiendo Y dije Bueno No podemos echar lo que no tenemos Dicen los Los doble A No puedes echar lo que no tienes No tienes humildad Sin embargo Yo les dije Les echo humildad Me dieron una repasada Como no se imaginan Y no se las deseo Me tuvieron como Tres horas parado ahí Y escuchando Aquí en mi oído Me gritaban Un montón de Este De cosas Muy muy sutiles Que en ese momento Yo creo necesitaba Palabras bonitas Hermosas De amor De aliento ¿Me explico? Y ya una vez que me reconforté Y una vez que sentí Que 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 La fuerza vino La voluntad regresó a mí El coordinador Voy a ver Te echo humildad Regresa la copa Me subí Entonces Si ya con Ya con Con la autoridad Yo les dije Les agradezco Sus palabras De ánimo Pero salgan A la calle O sea Pues aquí encerrados Yo también Pude estar recuperándome Dos años Yo le decía Líder Pero usted Tú ya vas dos años Aquí Encerrado Aquí yo puedo estar Mi familia Me mantiene Ve allá afuera Trabaja Mantén a tu familia Probéles amor Cariño Respeto 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 Educación Después de todo eso Cuando ves que la presión No es fácil Pues vienes y me platicas No es lo mismo Me explico Pero que es lo que sucedía Teníamos algo en común El vicio Aquí tenemos algo en común Jesús El Espíritu Santo ¿Por qué no nos podemos Exhortar de esa manera? Porque no aguantamos ¿Verdad? Qué chumita ¿Por qué no podemos decir Oye Oye hermana Yo como que veo Que te has apagado ¿Qué sucede contigo? ¿El amor se ha ido de ti? ¿O qué pasa? Oye hermano Como que yo veo Como que tú te aferras A tus ideas Y no estudias ¿O qué te pasa hermano? Yo veo que no haces nada ¿Por qué no lo hacemos así? ¿Por qué no cuando oramos Decimos Señor Revelanos Pero revelanos De tu palabra De tu unidad Revelanos de tu amor ¿Alguien sabe Cómo es el amor de Dios? Como una canción ¿No? Todo lo soporta Todo lo entiende Todo lo soporta Todo lo soporta Todo lo espera Todo lo cree ¿Y todos estamos dispuestos A soportar ese amor? El sufrido también No busca lo suyo O sea que si yo Doy una bendición A un hermano Porque lo amo Yo no espero Que él me retribuya Esa bendición Pero todos esperamos eso Un agradecimiento Al menos ¿Por qué Dios Anó a enfermos? Por amor ¿Por qué Dios Instruyó a sus discípulos? Por amor Les dijo Todo lo que yo hago Ustedes lo van a hacer Y aún cosas mayores Pero van a ser perseguidos Algunos van a ser muertos Pero si ustedes mueren Se le dará la vida El que buscará El que busque salvar su vida La va a perder El que no tenga temor De perder su vida La va a ganar ¿Por qué nosotros Cuando buscamos la unidad No buscamos esa parte? No buscándolo nuestro ¿Por qué siempre buscamos De tal manera Que Que tengamos Tantas cosas en común Como para ser amigos De toda la vida Si no practicamos Absolutamente nada En doble A Hay una frase Que dice Que no se le puede Negar el acceso a nadie No puedes Las puertas Están abiertas Dios es igual Dios tiene las puertas abiertas O no solo tiene Las puertas abiertas Dios No caen a la puerta ¿Por qué nosotros Cerramos esa puerta? ¿Por qué nosotros No buscamos esa Comunión con Dios? Dice aquí En Juan 1.12 Cuando aceptamos a Yeshua Como nuestro Señor y Salvador Somos hechos Hijo de Dios Una vez que entendemos Que Dios es nuestro Padre Empezamos a comprender Que Dios también es nuestro Rey Y Señor Y empezamos a darnos cuenta Que Él debe reinar Y gobernar Sobre nuestras vidas No tenemos en común a Jesús Como nuestro Señor Nuestro Salvador Él nos va a instruir El Espíritu Santo El Espíritu Santo Nos va a recordar Todos Ellos cuando Él escogió a sus discípulos Él les dijo No te traigas nada Así como estás Accidente ¿Sí? Seguramente todos Se llevaban muy bien Cuando los juntó Era lo mejor De lo mejor Que había en ese tiempo ¿Verdad? Jesús escogió Los mejores Escogió a los pescadores Que vamos a tomarlo Este término Es como si escogiera A los albañiles ¿No? Que son bien groseros Dicen Yo los de groserías Pero ve Son bien groseros Los albañiles Léperos Escogió a un par de ellos Escogió a los A los publicanos Al recaudador de impuestos Escogió a lo mejor De lo peor Que había en esos tiempos Seguramente Se llevaban bien Entre ellos Seguramente Pedro Siendo pescador Se llevaba bien Con el recaudador De impuestos Señor Ese es el que roba A tu pueblo Voy a ir a su casa Cuando lo adquirió Como su discípulo Seguramente Pedro Estaba bien contento Ah Señor Te trajiste un publicano ¿No? Pero ¿Qué sucedía? Cada ocasión Cada ocasión Que el Señor Les iba abriendo El entendimiento Ellos iban mirando Que tenían cosas en común E iban haciendo La unidad Dice la escritura Cuando Pedro Negó al Señor Jesús Que la gente Que lo vio Le dijo Oye tú eres Tú eres De los que sigan Jesús Y él dijo Que no Y se acercó Otro Y le dijo Sí, sí, sí Porque hablas Como Porque te vistes Como ellos Te pareces Te pareces Y él dijo No, yo no lo conozco Y el otro Sí, sí, sí Porque hasta hablas Como él Y entonces Maldito Maldita sea Yo no conozco A ese hombre Entonces tenían Tres cosas en común Caminaban Se vestían Y hablaban Lo mismo ¿Por qué razón? Cuando fueron A apresar Al Señor Jesús Judas Este Les dijo Al que yo le dé el beso Ese es el maestro ¿Por qué? Porque todos se parecían Todos se vestían igual Tenían barba Tenían todo Todo tenía igual Caminaban igual Hablaban igual ¿Cuál iba a ser La diferencia? Nosotros aquí Llevamos peleando Con la unidad Y digo Peleando Peleando Fervientemente Con la unidad Que no hemos logrado Conseguir Que no hemos No hemos logrado Obtener Porque tal vez Se nos ha olvidado Algo Tal vez algo No tenemos El amor Hubo una enseñanza Del amor ¿Quién se puede Acordar de eso? ¿Quién puede Decirme De la enseñanza Del amor La predica Del amor Que se dio Tú estabas ¿No? ¿Qué se dijo De esa predica Del amor Dios es amor Conocernos a nosotros Tú me conoces A mí ¿Conoce usted Mi carácter Mi manera De ser No nos conocemos La importancia De Queremos conocer Al Señor Jesús Pero no practicar Conocer Al Señor Jesús Dice Juan 15 Versos 14 Y 15 Vosotros sois Mis amigos Si hacen Lo que yo Os mando Yo No os llamaré Siervos Porque el siervo No sabe Lo que hace Su Señor Pero os llamaré Amigos Porque todas las cosas Que oí de mi padre Os las he dado A conocer El siervo No sabe Lo que hace Su Señor Solo obedece El Señor Nos da Esa Dádiva Esa gracia Ese regalo Que no merecemos De ser Sus amigos ¿Por qué razón No ejercer Esa 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 labor ¿Por qué no esforzarnos Porque Dios Haga esa amistad Entre nosotros ¿Por qué no decirle A la hermana Hermana Yo quiero ser su amiga Quiero ser su amigo Hermano No solamente su hermano Porque dice la Biblia Que un amigo Es más que un hermano Eso dice la Biblia Un amigo Es más que un hermano Porque a un amigo Le puedes decir cualquier cosa A un hermano No le puedes decir cualquier cosa A un hermano Se ofende Pero un amigo No se va a ofender Yo tengo un amigo Yo no lo veo Tal vez en un año Mi esposa Se admira Mi esposa A veces se enoja conmigo Porque me dice Yo no entiendo ¿Por qué si pasa un año Y nunca lo ves Ni le hablas por teléfono Tiene su Whatsapp Su Facebook Tienes todos los medios Visitas el internet Lo ves en línea Y no le mandas ni un mensaje Porque cuando vas Le tocas la puerta Sale él Lo abraza Y le digo ¿Cómo estás hermano? Tiene tiempo que no te veo ¿Qué has hecho? ¿Ya te casaste? ¿O qué? Y platicamos como si nunca Nos hubiéramos dejado de ver Y yo le digo Oye ¿Cómo está tu papá? Y tiene padrastro No lo quiere Y yo ¿Cómo está tu papá? Este pues allá en su casa No hablo de tu papá Hablo de tu papá Que te provee aquí en tu casa Ese no es mi papá Pues quierelo No tienes de otro sabor Tu mamá es feliz Yo le puedo hablar Directamente a él así No se ofende Es mi amigo Él me habla directamente a mí Yo no me ofendo Es mi amigo ¿Ustedes creen que Jesús Se ofendió cuando Pedro Le negó? ¿O creen que Jesús Se ofendió cuando Judas Le entregó? Al contrario Le dijo Ve y haz lo que tienes que hacer No se ofendió ¿Por qué nosotros como hermanos Si nos ofendemos? Cuando alguien nos reprende Nos dice Oye ¿Qué pasó contigo? O el pastor Cuando dice ¿Qué pasó con esa unidad? Yo les mensajeo ¿Qué pasó? ¿Por qué nos ofendemos? ¿Somos amigos? ¿Somos hermanos? ¿Somos creyentes? ¿O somos ovejas? ¿Qué somos? Buscamos la unidad La mayoría de nosotros Venimos de otras congregaciones Donde peleamos eso Que no había unidad Peleamos eso Que no había amistad Peleábamos eso Que no conocíamos Ni a la mitad De los congregantes ¿Aquí cuántos somos? Dos, cuatro, seis Ocho, diez, once personas Dos Es claramente veinte Cuando ya el Señor provee Y manda en abundancia gente Y no nos conocemos Entonces ¿Cuál es el problema? Peleamos eso Yo vengo de una congregación Donde eran doscientos cincuenta En tu congregación ¿Cuántos eran hermano? No Como cien Como cien En tu congregación ¿Cuántos eran? Ciento cincuenta Ustedes nacieron aquí Pero visitó otras congregaciones Había más gente El testigo de Jehová ¿Tú naciste igual aquí? ¿O vienes de otra congregación? No, nací aquí Bueno, cuando era chiquita Se iba Iba a la iglesia De treinta personas Treinta personas Yo iba a donde Se conocían Congregando ahí Como unos Cincientos Perdón ¿A cuántos te nacía? Y buscaba la unidad Yo la verdad Sí Ahí sí Buscaba yo Que alguien conociera Y hubo Lo hiciera de amiga ¿No? Pero nunca encontré Yo también Busqué la unidad De mi iglesia Donde estaba Y donde yo nací Cuando nosotros Empezamos En la congregación Éramos Doce personas Todos nos conocíamos Nos visitábamos Yo iba a la casa Yo iba a tal lugar Le hablaba por teléfono ¿Cómo estás? Dios te bendiga Señor te guíe Nos invitábamos a comer Nos reuníamos a comer Lo mismo que hacemos Aquí El Señor produjo A ciento por uno Se llenó En tres, cuatro, cinco meses Se llenó la iglesia Doscientas cincuenta personas Yo entré Y yo miré Y yo decía Me pasaba Y me sentaba Y los que yo conocía Eran servidores Me conocían Dios te bendiga Hermano El Señor Amén Siéntate Donde tú gustes Yo me sentaba Hasta al frente Y todas las demás Doscientas personas No las conocía Conocía Al de la cafetería Porque iba a comprar Al del talento Porque iba a comprar El talento Y buscaba la unidad Yo le dije Señor yo quiero tener unidad Con mis hermanos En el evangelio Quiero rescatar La raíz primitiva De la iglesia primitiva Que tengamos todas las cosas Que tengamos todas las cosas En común Entonces el Señor Me envía Y me dice Bueno aquí El hermano El hermano Pascual El pastor Pascual Este Practica la unidad Vamos a ver Vine una vez Hace algunos años No supe hacer la unidad No supe practicar la unidad Me salí de aquí Dije no creo que estaba Mejor ignorado allá En otra iglesia La costumbre La costumbre Pero el Señor me inquietó No, no, no No es mi lugar No siento que no Esto no me produce Porque yo necesito Conocer a mis hermanos Necesito que mis hermanos Estén conmigo En la oración En la plática con Dios En la intercesión Venimos Oramos Y sabes que Mi esposa me dice Vamos a hacer la unidad Vamos pues Oremos Vamos a orar por los niños Amén Vamos a orar por los niños Vamos a orar por los hermanos caídos Por los que el Señor va a traer Por los que van a venir hoy Vamos a orar Y uno espera Que lleguen los hermanos Y digan Yo también quiero Orar con ustedes También quiero pararme Una media hora antes Para llegar media hora antes Y poder orar con ustedes Pero no por una exposición Porque Dios no impone las cosas Dios da Por amor Por amor Porque por amor dio a su Hijo Entonces ¿Por qué razón necesitamos? O el pastor necesita Recordarles todo el tiempo Lo que tienen que hacer El siervo No conoce Lo que hace su Señor Ustedes si conocen Lo que hace su Señor Ustedes si saben Lo que hace su Señor Porque ustedes son amigos De Dios El Señor cuando oró Cuando el Señor Lloró y suplicó Y le dijo Padre si es posible Pasa de largo Esta copa de mí No se haga como yo Sea tu voluntad Dice que Él descendió de orar Y vio que sus discípulos Estaban dormidos Extendió una sola súplica Una hora hubieran estado por mí Nosotros nos piden orar por alguien No queremos estar ni tres minutos Me explica Esa es nuestra labor Orar Platicar Tener comunión con Dios Bendecirnos los unos a los otros Y no lo queremos ni hacer Y pretendemos nosotros Hacer una unidad entre nosotros ¿Cómo va a ser eso posible? Queremos que el Espíritu Santo Descienda en forma de lenguas ¿Cómo? No estamos unánimes No estamos en el mismo Espíritu Parecemos parecidos Y el publicano Señor tú sabes que yo te diezmo Yo te oro Todas las noches Antes de dormirme Cuando como Desde el meseno Te agradezco por el día Este ni hora Pero bueno Y el publicano dice Señor Soy pecador No puedo decirte más Mi hijo dice algo Aarón Mi hijo es más grande Leo Ora y habla y habla y habla y habla Y se extiende una hora Si él quiere Mi hijo Aarón Ora cinco minutos Y el mayor le dice Oye Aarón ¿Por qué tú oraste tan poquito? Y él dijo Pues ya le dije todo ¿Qué le dijiste? Señor Te entrego todo lo que soy Toda mi mente Todo mi corazón Todas mis fuerzas Te las entrego a ti ¿Qué más quieres que le diga al Señor? Si todo yo soy de él ¿Y cuál es la unidad? Señor Todo soy yo contigo Él nos lo enseña Todo el tiempo Ya no son mis siervos Son mis amores Porque todo lo que me has dado a conocer Se los doy a ustedes ¿Por qué no lo recibimos? ¿Por qué no entendemos Que la palabra unidad Significa Estar juntos? ¿Si? Aquí viene una palabra Muy interesante Y esa es la parte que Que me gustó Porque dice aquí En la Biblia La palabra de Hashem Dice Algo muy hermoso Que una vez lo envié Algunos me dijeron Amén Otros no me dijeron Amén Pero Pero todos lo recibieron Y dice aquí Shema Israel Yahweh Escucha Israel Yahweh Nuestro Dios Es unidad Ejad Es uno O es unidad O sea Tu Dios Es unidad ¿Por qué tú no eres unidad? Si tú buscas al mismo Dios Tú quieres al mismo Dios Si tú amas al mismo Dios ¿Por qué tú no haces la unidad Con ese Dios? ¿Qué interfiere? ¿Qué es lo que hace? Hace que nosotros No querramos El carácter Pueda ser Pedro no tenía un buen carácter Pero Dios lo moldeó Todos estaban unánimes Toda la gente que estaba En esa iglesia primitiva Estaba unánime Seguramente todos Tenían el mismo carácter Claro que no Somos individuos Somos personales Yo no pienso De la misma manera Que ustedes Pero Dios dice Si dos personas Se pusieran de acuerdo aquí Sobre cualquier cosa Mi Padre que está en los cielos Se la será No pide 150 gente No pide 500 Ni mil Solo pide dos Solo dos personas Que se unen Nada más dos personas Pero ni nosotros En matrimonio Podemos hacerlo a veces Pero hay que practicar La unidad La intención de esto La amistad Es compartir cosas Dice aquí Tener inquietud De sentimientos comunes Hagamos una amistad ¿Cómo pretendemos Hacer amistad con Dios Si no sabemos ser amigos Si no sabemos ser amigos Entre nosotros? Yo algo que admiraba En AA Cuando yo iba a AA Al entrar Todos te recibían Siéntate Una tacita de café Una taza de café Para el nuevo Y estaba un cafetero Que ni gracias Recibía a veces Me tocó ser cafetero Y a veces No te da ni las gracias Te quedó muy feo El café hoy No sabe bueno Pero tienes que servir Porque dicen Que ese es el objetivo De AA Volver a ser personas Útiles y felices El que no vive Para servir No sirve para vivir Y Dios vino a servir Entonces yo entendía No, no hay problema Yo me burlaba Cuando era AA Porque decía Que los cristianos Eran hipócritas Y la verdad No mentía Cuando entré En el cristianismo Yo traté De hacer la unidad Y trato Esfuerzo Trato de platicar Pero a veces No se puede Seguimos siendo hipócritas En muchas de esas veces Se supone Que yo estoy De este lado Donde se supone Fluye la bendición Donde fluye Leche y miel Y no hay No hay verdad Solamente hay una falsedad Una apariencia Un rostro Una falsa bendición Señor te bendiga Shalom Ubrajá Y donde está A veces pedimos Echarnos una llamada No lo hacemos Yo dije Voy a hacer un grupo Digo Para que todos Tengan en común algo Suban algo al grupo Y todo el mundo Lo va a saber Y no ¿Qué necesitamos Entonces? Alguien que me pueda decir ¿Qué necesitamos Entonces? Ser más humildes En el carácter Ser más humildes En el carácter Lo que me vino Por medio De mi trabajo Es menos desconfianza Lo que pasa Es que en este país Ya hablando En general Subió el nivel De desconfianza Hasta entre vecinos Entre propios familiares Se pierde la confianza Hay veces que como Ya bueno Ya lo había dicho Sino que es Que no le puedes confiar Fácilmente A las cosas A las cosas Entonces Pedir la dirección A Dios Y que Dios También te dé La suficiente Humildad Y discreción Para que tú Sepas escuchar Y guardar En tu corazón Lo que la otra persona Te llegue a confiar O que se versa Si tú le confías O sea Algo a un hermano Y luego ya te está exponiendo O sea Yo digo Por eso se pierde la confianza No es hermano Por eso se pierde la confianza No es hermano Así es Pero sinceramente Yo lo he visto Y es lo que estamos El Señor Jesús Expuso todo a su vida Seguramente Todos los que estaban ahí Eran hermanos ¿No es cierto? Me enviaron a la cárcel Aún así Él ocultó La verdad De lo que él era Se arriesgó Y dijo No importa No importa El amar Nos lleva a dar Aquí Dice Debemos de entender Cómo podemos Ver si amamos A alguien El amor Se puede ver En lo que damos Dios Padre Amó al mundo Y dio a su hijo Yeshua Amó al mundo Y dio su vida Dice Dice un dicho En la calle El que nada debe Nada teme Porque te va a dar temor Decir algo de tu vida Nada debe Eso sí Pues no porque Afuera en el mundo Ya eres crítica A Erick No a eso venimos A ser criticados Maldecidos Apedreados Entonces queremos Queremos brincarnos El papel de Dios Te voy a decir una cosa O sea Si tú le confías A un hermano Y ya te estás poniendo En la calle A poco Eso no es vergüenza También para uno ¿Por qué? Juicio para quien va a ser O sea Al final de cuentas Te va a ser Es criticarte Ya viste Como era Una prostituta O ya viste No te juntes Con eso Porque le gustaba Así O sea Eso A eso me refiero yo Es como tú dices O sea Tú señalas Y no sabes Que tres dedos Están señalando Claro Por eso se pierde La desconfianza Volvemos a lo mismo Volvemos a lo mismo Esta parte La parte confrontacional Ya no nos agrada Porque ya miramos Que estamos exhibiendo Nuestra manera de ser Dios a final de cuentas Se mostró Lo apedrearon Sí Lo golpearon Sí Lo escupieron Sí Lo abofetearon Sí Le pusieron una corona De espina Sí Lo azotaron También Exhibieron sus huesos También Fue señalado Criticado Mira Si eres El hijo de Dios Desciende O sea Tú eres El hijo de Dios No te puedes salvar A ti mismo Somos mejor que Dios Para no No poder Soportar Una Una exhibición Un señalamiento Somos acaso Mejores que él O sea No lo entendemos Esa parte Decimos Moldea nuestro carácter Y cómo te lo va a moldear Si no te confrontas Y no chocas con él ¿Cómo? No nos dejamos No nos dejamos guiar La soberbia La altivez de espíritu Sentimos que es correcto Y no es así Dios Dios se exhibe Siempre Dios decía Ustedes fariseos Hipócritas Generación de víboras A sus discípulos Son generación Incrédula Perversa ¿Hasta cuándo De estar con ustedes Y soportarlos? El señor Decía eso ¿Los exhibió? Pedro me ama Sí señor Hasta la vida Daré de cierto Te digo que tú Me vas a negar ¿Lo exhibió? Pedro El diablo El diablo ha pedido Para zarandearte Resiste No Pedro de Dios No sean como el perro Que vuelve al gómito Los exhibía Dios es así Dios confronta Dios humilla Dios Hace que te aterrices En tu tierra Pero Dios No es el humano Sí Somos señalados Por el humano Eso es lo que quiero Que entendamos El carácter de nosotros Dice la hermana Necesitamos moldear Nuestro carácter ¿Cómo? Nuestro carácter ¿Cómo vamos a dejar Que se moldee el carácter Si no dejamos Que Dios nos lo moldee? No somos tan dignos Para que Dios Descienda y moldee Tu carácter Dios enviaba A los profetas A moldear el carácter Yo no estoy Diciendo Entonces Esa es la parte Que nosotros Tenemos Pedimos 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 Mad Mi intención Es la amistad Y la amistad Confronte La amistad No nos agrada ¿Puedo dar un testimonio? ¿A mí? Bueno Respecto a lo de la amistad Yo antes vivía en esta calle Al fondo Yo rentaba Ya yo tenía una vecina Que Pues tiene una hija Que Siempre ha mostrado rebeldía ¿No? Ya tuvo un hijo Se lo dejó Y se fue con un hombre Y dejó a su hija Al ganado Y yo a pesar de eso Mi vecina A mí siempre me decía Que yo era bien aburrida Que la música Le caía gorda Que a mí Mi esposo Me iba a dejar Porque yo nada más Me enfocaba en mi quehacer Y que me estaba volviendo Muy gorda Muy cobonda O sea Me decía muchas cosas Y ella me lo decía de cara Cuídate porque Tu esposo Te va a dejar Cuídate porque Te va a dejar Y yo Sí, está bien No, pues sí Y ya cuando yo me encerraba Pues sí Como dice La hermana Que dice Es que somos humanos Sí, pero Me acordé de eso Y dije Si Jesús soportó Maltratos Soportó críticas Porque yo no voy a soportar Lo que una mujer del mundo Me está diciendo Somos mejores que Dios Ahora yo me acordé Saben que la palabra dice Que del reino de Dios Es de las personas Que aguantan todo eso ¿No? Y yo le di gloria a Dios Por el esposo que tengo Porque yo dije Yo no creo lo que me está diciendo La persona ¿No? Porque es más El diablo la está usando Para atacarme a mí Ni es ella Y la bendije Y dije Señor yo la bendijo Y reprendo todo eso Y ya cuando me salí de ahí Le regalé un ropero Le regalé ropa Le regalé todo Sin esperar nada a cambio No lo estoy diciendo Para gloriarme Nació de mi corazón Y se lo di Sin esperar Que ella me diera algo Ni las gracias Yo se lo di ¿Y dónde está? Y se quedó que ya La persona Y ya después Ahorita no tiene mucho Que Dios me la volvió A poner en mi camino Me la encontré Y me dijo algo Que yo nunca pensé Escuchar de ella Y menos de ella Que me criticó siempre Es que te extraño Única Tú fuiste buena gente Conmigo Y yo me quedé así igual Y yo le dije No pues ahora sí Que cuando busque Está mi casa Y lo que pueda ayudarle Y se me quedaba viendo Y dice Es que personas como tú Es muy raro Porque yo te hice Muchas cosas malas Y tú en cambio Me diste cosas buenas Le digo Es que así es Dios Así es Dios Le digo No soy yo Así es Dios Si amas a tus enemigos Si amas a tus enemigos Si amas a los que te aman Qué provecho tienes Ama a tus enemigos A los que te vituperan A los que te exhiben Te señalan A esos ama A los que También entre ellos Entre malos Se aman No hay mérito No Ama a los que te ofenden Hay un mensaje Que yo tengo En mi whatsapp Que dice Que un amigo Se hiere con grandes verdades Y no se le mata Con pequeñas mentiras Yo no les voy a mentir Que Dios solamente es Compasión Rajen, favor Misericordia Dios también te va a tener que Poner a tope contigo mismo Con lo que tú eres Si no te gusta El camino Es ancho y grande Que lleva la perdición Pero el que lleva la salvación Es pequeño Es angosto Y dice que no cualquiera Lo haya Es difícil hallarlo Entonces A eso venimos A ser humillados A ser maltratados Ser vituperados Ser lastimados Ofendidos Descupidos Golpeados Y van por la calle Y le dicen Aleluya Arrepentido Falso cristiano Hipócrita Mentiroso Porque así me decían a mí Porque yo les decía Dios me ama No es mi culpa Aleluya Falso arrepentido Ven aquí Tómate una cerveza No, gracias Hubo quien me golpeara Hubo quien me maltratara Quien me señalara Y que hacía yo solamente Señor Era peor yo Y me rescataste Y me rescataste A causa de eso Vamos a hablar hermanos Párense Párense Y empiecen Empiecen a hablar Con el Señor Empiecen a decirle al Señor Todo eso que hemos entendido Todo lo que hemos aprendido Todo lo que hemos sentido Que el Señor ha puesto En nuestros corazones Hablen con el Señor Digan Sus molestias Digan lo que el Señor Quiera Escuchar Los escucho hermanos El Señor escucha A final de cuentas Los que se acuerdan Señor perdóname Iniquidad del Señor Perdóname Perdóname Nuestro corazón Antivo Señor Perdóname Nuestra dureza De corazón Padre Porque a veces No queremos recibir De tu palabra No queremos recibir De ese amor Que tú nos tienes Con el que tú Nos hablas Señor Tú a veces Nos hablas fuerte Nos hablas duro Para que despertemos Señor Para que entendamos Mi Dios Que tú estás Entre nosotros A veces No lo queremos ver Señor A que tu Espíritu Santo Se mueva Entre nosotros Llega nuestra vida Señor Que tú Nos motiva Y nos siente Que nos lleve La unidad Con tu Espíritu Señor Que nos lleve La unidad Contigo Padre Volve a nuestro carácter Trátanos Mi Dios Transformanos Padre Es doloroso Mi Dios Pero Es tu buena voluntad Es tu amor Que tienes Para con nosotros Padre Y tú ministra En nuestras vidas Padre Tú llénanos Mi Dios Enséñanos A ser amigos Padre Enséñanos A tener Cosas en común Contigo Padre Tú nos amaste Como somos Con nuestro carácter Nuestros efectos Mi Dios Porque así nos rescataste Mi Dios Dice tu palabra Que de lo más vil Y menospreciado Tú lo tomaste Para vergüenza De los cables Señor Perdona la palabra Mi Dios Si fue mi carne Si fue el hombre Señor Pero si es tu Espíritu Mi Dios Manifiestate Mi Dios Descienda Tu roja Codilla Entre los